¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva sección de experimentos de ciencias. En esta ocasión vamos a realizar un experimento de química que se llama electrólisis del agua. Para este experimento necesitamos unas tijeras, unos cables eléctricos o caimanes, unos lápices con punta de ambos lados, una cuchara, una batería de 9 volts, un agitador, aunque también puede servir la cuchara, un poco de sal de mesa, un vaso de vidrio, en esta ocasión estamos utilizando un vaso de precipitado, y un soporte universal que no es necesario para el experimento, pero lo vamos a ocupar, y un pedazo de cartulina. Montamos el dispositivo de esta manera, que los cables o caimanes quede cada uno sujetando la punta de lápiz. Los lápices quedan insertados en la cartulina y quedan sumergidos unos centímetros por debajo del agua. Posteriormente los caimanes se van a conectar a la batería y vamos a observar qué sucede dentro del vaso de precipitado. Conectamos la batería y observamos cómo de inmediato se empiezan a observar burbujas que salen de la punta del lápiz. Esto indica que la molécula del agua se está separando y da como resultado hidrógeno y oxígeno. La corriente eléctrica lo que hace es separar y romper la molécula del agua, por eso se llama electrólisis del agua. Si aprecian, como aquí se observa el burbujeo en la punta del lápiz, la función de la sal, el cloruro de sodio, es volver un electrolito al agua y que la corriente eléctrica pueda circular más fácilmente. En la otra punta del lápiz, también observamos el burbujeo, que es la señal de que se está separando el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué aplicaciones encontrarías a la separación de la molécula del agua? Espero que les haya gustado este experimento, que la ciencia los acompañe. Aquí apreciamos, un poco más de cerca, cómo aparecen las burbujas en la punta del lápiz, que es la señal de que se está separando o que se está rompiendo la molécula del agua. También ocurre en la otra punta del lápiz. Electrólisis del agua. Que la ciencia los acompañe.